Yo No, 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 sigue grabando Y el beatbox, la paso A ver, grabar el balón Rápido, rápido A ver, así Mira Y la vuelta Ahora cojo el balón Y voy a hablar una cosa, hermano ¿Sabes por qué yo soy bueno de la gente? Porque yo siembro, y el que siembra recoge ¿Sabes lo que quiere decir eso? Si tú echas una semilla, plantas una cosa bonita Luego cuando crezcáis Me veréis y diréis, ¡eh! yo me paré con ese Y yo para ese tiempo espero ser famoso Pero no porque quieras ser famoso Para mí ser famoso es Que mi palabra, mi verdad Está llegando, ¿y cuál es mi verdad? Que yo soy un rapero de puta madre Dale un aplauso Contra los abusones Y los extorsionadores Los que abusan de los menores Sean donde sea Igual tu novia se marea Sea rubia o morena Antes de hablarme de tanto bla 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 Estudia unos libros en la biblioteca ¡Córtalo! Fe a ti O San Soy